La insuficiencia renal crónica es una de las complicaciones que se pueden presentar cuando se padece diabetes mal controlada. Según datos de la Fundación Mexicana del Riñón, en México existen alrededor de 140 mil pacientes con insuficiencia renal, de los cuales solo el 50% tienen la oportunidad de ser atendidos en el sector salud. 65 mil personas reciben tratamiento continuo de diálisis y más de 75 mil enfermos renales crónicos no son atendidos adecuadamente. Ricardo Flores, de 56 años de edad, es muestra de ello. Padece diabetes desde hace 11 años y comenta que ha sido difícil enfrentar esta enfermedad. Un poco deprimido porque pues no, pues que nos queda más que echar un poco de ganas. Tengo unos nietos y quisiera verlos crecer a mis nietas. Es la más ilusión que tengo de verlos crecer. Según comenta, desatendió su enfermedad por largo tiempo hasta que hace dos años presentó complicaciones. Con la diabetes perdí un dedo del pie derecho, el minic. Acaba de perder un ojo del lado izquierdo que una infección me cayó y entonces se me hizo hongo. Entonces al no quitarmelo se me iba al cerebro y solamente Dios sabrá si yo todavía estuviera yo aquí. Ricardo expresa que su situación económica es complicada. Los médicos le indicaron que requiere la realización de diálisis dos veces por semana y según el señor, el sector salud no cubre todos los gastos necesarios. Me estoy atendiendo en el Seguro Popular, pero de ahí me mandaron al Hospital General y hay medicamentos que realmente yo no los puedo pagar. Si me pueden dar una segunda opinión de mis riñones para ver si realmente requiero la diálisis, porque yo no trabajo y no tengo ingresos para comprarme los medicamentos tan caros que están. Atención médica y medicamentos para su tratamiento es su petición. Mariana Iparrea, a quien corresponda. Gracias.